¡Gol! ¡Gol de Reinaldo Quiñones! ¡Llega Valencia! Un remate sin mayor historia. Todos simplemente hicieron vista. El portero que no cuadra muy bien, no lo subica bien. Y llega un gol. Vamos a bautizarlo. Extraño, extraño. Nadie lo esperaba. Llega la primera del compromiso. Ya está ganando Reinaldo Quiñones. El colega, pierde el colega. Atención. Llega Bávila. Pero quiere jugar con Caicido. Caicido, Valencia, no boa. Toca cortito. Alves, pelota larga. Llega Valencia. Muy bien, no hay obsalle. No hay obsalle. Va Reinaldo Quiñones. Cambio con Pachito. Llega Pachito. Pega el arco. Pachito. Salva. El portero Cabrira. André Silva, el comentario. Buenas jugadas. Atentos. Luego de esta. Se equivoca Valencia. Vamos a ver Gómez. Al arco Gómez, 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 Gómez. Antes está el portero. Cuidado, por ahí le queda. La defensa desconcentrada. Permítame, va Villamar. Villamar que continúa. Ganó muy bien Villamar. El centro que va. Atentos. Antes el portero. Pudo hacer algo más. Y antes al arco. La mandó a la tribuna. Bueno. La sacó del estadio. Caició Luis. La sacó de la universidad. Me parece que no era un remate. Creo que la gente de la trinca está ganando. Que no cobra rápido. Riquina. Anímex. Sé maestro. Peguera al arco. Riquina. Al arco. Ante la saca. El sector defensivo. Antex. Había falta. Sobre Valencia. Mucho más. Mucho más. Requena que recién ingresó. Cristian Ávila. Muy poco. Muy poco. Ávila. Ingresa 14. El 14. Vivanco. Vivanco. Y no es la posta. Ojo. Se viene el 10. Permítame. Coyantes. Antes. No le quedó clara la pelota. Y ahí de tres dedos prácticamente fue el remate que lo contuvo muy bien. La pareja de centrales que lo espera. Apague el incendio. Muy bien poroso. Cuidado. Vamos a ver si le ganan el duelo. A Caicedo. Lo pierde la trinca. Que se viene. Villamar. Péguele. Villamar. No. Oportunidad desperdiciada por parte del cuadro de la trinca. Señoras y señores. Son los minutos. Son los instantes. Con los cambios parece que le han surtido efecto al técnico porque está muy bien el cuadro de la trinca. Requena el cambio que va ahora. Veamos a ver si llega. No te pueden ganar ahí. No te pueden ganar ahí. Villamar. Te es puro bravo. Villamar. 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 No. No. Caicedo. Caicedo. Apaga el incendio. Caicedo. Pon el taco nomás. Señores y señores. Esa oportunidad que acaba de desperdiciar el cuadro de la trinca. Caicedo en este partido. En este segundo tiempo. Por el primer tiempo lo hizo de maravilla. Sí. Algo pasa también. Uy. Acá falta clarísima. Uy. Mano extendida. De Caicedo. Caicedo está en otra Caicedo. ¿Qué te pasa Caicedo? Amarilla para Caicedo. Amarilla para Caicedo. Ah. Qué complicado. Todavía hay gente en el fútbol que piensa que el entretiempo no cuenta. Son algunos jugadores ya Andrés. Sí. Aparece y Riquena. Este es Vivanco. También ya. Oiga Villamar. El solo hace su efecto. Permítame. Luego de esta le comento. El centro que va antes aparece. Cuidado. El portero Don Luis. ¡Se equivoca! Señores no se terminan de hablar. Un error que va a costar caro. Antes la arrepinta. No puede ser. No puede ser nada por parte de Rendón. Ya antes ya no pasa nada. La clínica del deportista. Terapia física. Terapia de rehabilitación. No boa. Luego de esta. Está señores la segunda. ¡Larco! ¡Larco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Reinaldo Quiñones! ¡Llegaba! Reinaldo Quiñones quiere buscar la tercera. ¡Uy! Son tres versus dos. ¡Tres versus dos! ¡No boa! ¡No boa! ¡No boa! ¡Píguele arco! ¡No boa! ¡No boa! ¡El pase detrás! ¡Vamos a ver con Poroso! ¡Llega Poroso! ¡Poroso! ¡No estuvo cerca Caicedo porque no pudo estar atrás del pase! ¡Qué gran jugada! ¡No va más! Termina en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. Victoria importante. Tres puntos de oro para Reinaldo Quiñones. ¡Están listos!